A la medida de esta botana se convierte en la que se va a quedar en la que se va a quedar. Para que con la llegada de la fiesta, se creen que se puede un poco en general y se puede ir junto y luego vamos a trabajar en las formas que se puede ver. Con la llegada de la fiesta, ya se trata de un objetivo cada año, se tiene diferentes problemías con los productos que se participan prácticamente utilizados en los años que se preparan durante el año de la mañana. Principalmente son las asociaciones, por un lado, que gestiona las plantas de acampar de tratamientos, los bares y restaurantes, de que se hacen y luego, como se usa, también por un tema que toca, se debe ver en la Junta de Seguridad cada año, que normalmente va a estar en el año de la mañana de la mañana o dos semanas antes. Se generarán aquí el gesto en el equipamiento y se generarán otra en el Instituto de la Universidad. Que convoca la consejería. Bueno, en principio, respecto a las asociaciones y bares y restaurantes, no tenemos una manera de acampar, no tenemos una manera de acampar, pero se mantienen las mismas normas que se vienen manteniendo en los últimos años. Aprendemos que, pues hace unos años, el tema de horarios, el tema de minutos, el día primero, el día primero, el día primero, el día de las actividades, en el instituto de la Universidad de la Universidad de Barcelona, el día primero, 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 el día primero. y la Junta de Seguridad 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 en este pueblo se perdió la oportunidad de generar el ámbito de la Universidad de Madrid la Universidad motivaba un modelo de sociedad y el circuito que motivaba la Universidad supone cultura, conocimiento, educación interprofesores, literatos, científicos y investigadores y riqueza para todos para los comercios, para las tiendas para los centros formales de la Universidad además de que la intensa posibilidad la Universidad de Seguridad y la Junta de Seguridad como la Universidad de Seguridad que muchas veces se podía formar aquí ya no fue posible y tenemos el circuito el circuito implica porque si no es difícil que resulta si no es difícil tanto para nosotros ahora como para la Universidad de Seguridad es un manual de la Universidad de Seguridad por el circuito que lleva implícito que lleva implícito competitividad marcas consumo junto a la universidad creación de iconos de modelos para la identidad humo, ruido, globalismo, drogodependencias invasión incontrolada etcétera 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 y así y esto es lo que implica para la mayoría sino para unos cuantos para unos cuantos y en muchas ocasiones para dar lugar en lo mismo y solamente quiero decir esto porque me parece muy importante situar el contexto de las cosas para después poder entrar hacia el mismo y la conexión a partir de ahora lo que lejos son la conexión entiendo que os habéis reunido y que siempre decimos que es importante cumplir toda la negociación porque podemos aportar muchas cosas es lo que voy a intentar hacer ahora aportar las cosas evidentemente ya es segura que no entra a formar parte de este plano pero puede entrar a formar parte de los otros la primera aportación que quiero hacer es que yo creo que en todo este plano que os habéis dado no hay una planificación racional del número de personas de hitos que se pueden aportar durante el circuito del sector tenemos una aceleración nacional con la primera del anticismo y tenemos un pueblo que normalmente tiene ocho de milagros en este plano y con los apartamentos y todo lo que habéis visto que parece tan probable qué cantidad de personas y qué cantidad de víctulos pueden traer el pueblo para garantizar a la seguridad de los que vienen y los que yo solo he sujetado yo he sujetado ese número y decir bueno aquí que ese número pues ya no hay lo que me harías desde luego lo que voy a hacer no exacto lo que quiero decir y lo digo para 20 días simplemente que hay una aceleración para que no nos encontremos en el pueblo de las personas que vivimos siempre con una invasión como la de la Oeste en la que no se pueden y en la de las personas pues yo solo no no puedo tratar de que os quiero apagar los presinos dice en este apartamento vale las dos coches y no entiendo más en hace tanto se lo que hace pero no lo que hay en el pueblo lo máximo que el pueblo pueda coger pues es tanto para garantizar la seguridad a mí me parece que en esa máxima de que cuanto más me interenga el pueblo no yo no creo que cuanto más me interenga el pueblo y tiene un prevención que gusta para que ellas se pueda y si para eso se puede habilitar pues supongo que ya lo que nos gusta la que sea o dos espacios fuera fuera de la alcaldía que sea pero no es bueno para el pueblo de las que que cuanta más me interenga mejor eso no es bueno porque imaginaos lo que pasa en esas escotetas que se tienen en ese tema y lo que puede pasar lo que ocurre en este pueblo los dos años cuando ya no por la crisis que ibas por la calle y no podías ni caminar y nada de la angustia y que no podías ni pasar y yo creo que eso me preocupa a mi y a vosotros lo mismo eso por un lado por un lado en este en este en este en este en este de cosas que me gustaría aportar la segunda es la relativa a todo el conflicto que ha habido durante los días pasados sobre si va pues si ha sido por el disco móvil los conflictos entre los distintos tipos de comercio de bares cada uno quiere defender lo suyo y cada uno dentro de una roña informada y entre pues uno informado parece ser y la otra es que la es un y no se listaba pues ahora después de contestas se ha listado en cualquier caso yo lo que quisiera decir que es lo siguiente vale yo creo que se ha de propiciar que la reunión que habéis con comercios pares y todo tipo de personas del pueblo que quieran instalar algunas cuestiones del pueblo se le dice no a un mes sino con 5 6-7 meses vista y que con todos ellos sea una que todos ellos compartan y así nos evitaríamos todo lo que podrían suficitar si todo está perfectamente pactado luego no ocurriría esto no ocurriría que las convenciones creen que se ha llegado a con ellos unos acuerdos y nos cuenten que se ha llegado a con ellos a una serie de acuerdos además no podría que los acuerdos que vosotros habéis puesto no podrán montar la red exterior en que nos tenían los pagos de terra y gastos extra ellos entendieron que solamente los que tenían abierto el bar durante todo el año y van a poder poner una barra aquí y luego se ha dado ya de su muy larga o vaya y no sé cómo está ahora mismo el tema pero yo lo que sé que tengo es que se ha de hacer con una reunión de ellos que hay una competencia de arte entre todos y que la dictamina que tiene que hacer es de arte y todo y no favorecer ni pertenecer a nadie sino que entre todos y cada uno se ha de prestigio transparencia y con el acuerdo de todos que es lo mejor para que las cosas no le digan con el acuerdo de todos yo como supondré que estoy a favor de uno ni de otro es más no soy una persona de bares voy un poco a los bares pero voy a tomar un proceso o sea que es que no es que quiera detener a nadie en concreto y a los bares en concreto a mi lo que me gustaría es que no haya este tipo de malos entendidos o de malos entendidos pero hay cual que no haya que no pongan estas cosas que cuando esto pase se reúna toda la población que todos tengan la posibilidad de hacer esto y hacer lo otro y hacer lo más allá y se llegue a un acuerdo entre todos y creo que así se le darían muchísimas cosas y luego ya me contestas terminando la intervención y luego me contestas con lo de la disco móvil porque claro como ha sido el asunto estrella pues vamos a ver lo que pasa bien lo digo porque la crisis va a durar y el tiempo de crisis lógicamente todos los supervenimientos de gestes pues van a con el suercullo y todas las personas que hay de inversión tanto los supervenimientos como los que hay de el tipo de inversión pues tienen dificultades para salir adelante por eso hay que tener especialmente cuidado en que pues eso es lo que digo que hay transparencia y que todo el ministerio de acuerdo es en su final muchísimo después mi grupo no está de acuerdo en que bueno no diré positivo yo creo que yo creo que yo creo que yo creo que los derechos de ningún vecino de gesto vale entonces el hecho de que desde el viernes día 8 de noviembre el acceso principal al pueblo el llamado el primer principal este cerrado desde las 8 de la tarde perdón desde las 6 de la tarde hasta la noche a mí no me parece justo para los vecinos y la vecina de gesto y sobre todo para los que trabajamos fuera del pueblo y incluido porque si trabajamos fuera del pueblo tenemos que entrar al pueblo más tarde a esa hora y nosotros no tenemos por qué estar padeciendo ni las caravanas ni los atascos que se producen por las dos líneas de acceso que tengan que tengan las habilidades por poner un ejemplo que me pasará mucho a otra gente yo el sábado por motivos de trabajo con la madre y tengo que coger el agua a las 8 de la mañana y lo tengo que coger en Valencia para conocer desde una pregunta entonces tengo que ir y luego no tengo que volver a las 8 de la noche ¿qué tengo que hacer? ¿le voy a dormir y a toda la vuelta y encontrarme una carada de tres horas para entrar al pueblo? he visto que hay alguna manera a que hago una pregunta porque sí que he visto que dice que por motivos de trabajo hay organizaciones si por motivos de trabajo hay organizaciones me gustaría saber cuáles son pero no a mí me gustaría que todas las personas de la población que vivimos aquí todos los días del año tengamos la quita de ellas para que realmente no seleccione ningún vecino ningún vecino porque es que si no hay una salida de los mismos de los dos de los dos de los dos son perjuicios y ningún beneficio en absoluto ninguno después el siguiente punto yo creo que divertirse es lo más seguro del mundo ¿vale? y en que esté a favor de cualquier tipo de diversión pero lo mismo vuelvo a decir con seguridad yo creo que hay que evitar y que supongo yo lo debería poner en el próximo o en el próximo plan que hagáis hay que evitar los macromotellones y las macromotellaciones en puntos concretos ¿y por qué? y no solamente ahora en el circuito sino en cualquier otra fiesta de chester porque en esos lugares es imposible controlar el grado de beber es alcohol en la siven es menor eso no lo beben el tráfico con diferentes sustancias pastillas, con caína yo soy totalmente contrario a los macromotellones y macromotellaciones en puntos concretos y me gustaría que eso estuviera en la normativa que eso no fuese así también he notado a faltar en esta normativa una bonificación expresa de que se publiciten bebidas alcohólicas a bajo coste y me explicaré he oído rumores de que mercadona y consumo van a estar abierto durante 24 horas y que hay ofertas de hacks de bebidas no sé si es cierto o no pero me gustaría que lo abrigues porque igual es cierto como corren tantos muros pues que por eso porque es cierto que corren muchos muros por ahí pero como se dice y yo tengo posibilidad de comprobarlo vosotros ni siquiera tenéis lo comprobáis por favor ¿vale? yo creo que esto tiene que estar clarísimo y que hay que prohibir y hacer un pedial que no se venga a todos los se venga a todos los y eso es importantísimo ¿eh? esto también lo tengo como pregunta por favor si es verdad que la hora de los humanos que no tiene 24 horas y que hay más de 24 horas otra cuestión respecto a la contaminación ambiental no he encontrado tampoco en el documento ¿qué pasa con la previsión de ruedas quemadas? explosiones provocadas melancurando los carburadores y los acelerones que suelen durante todo el día ¿cómo se va a controlar esto de ley de noche? ¿qué instituciones se ha dado a la policía de protección civil para ello? yo creo que todo esto debe ser constitutivo de esa unión la gente puede estar por la calle en plena convivencia pero lo que no puede ocurrir es que uno es que oye que permanece entre los ruidos son los ruidos trímpanos y barbaridades de esas y yo cuando me haya que eso también se controlase dentro de la humanidad el quinto punto y ya también es igual los itinerarios de emergencia yo no entiendo por qué estos dos itinerarios de emergencia que son prácticamente los mismos que las fórmulas que quedan aquí me pregunto por qué no se utiliza la autoría como el ideal principal que es el tema de la extensión que es práctico por qué uno sí que se utiliza para hacer para hacer las salidas que es normal y no es seguro 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 puede estar acasado con el tema puede ser que yo claro no estamos en la pregunta no lo sé pero eso lo pregunto desde la mejor intención del mundo y en este tema también de la seguridad ya que ya he decidido por aquí la nota de prensa de la asociación de voluntarios esta no voy a entrar en ese tema pero sí decir por favor que protección civil no puede llevar ni borras ni publicadores ni billetes ni ninguna otra cosa por favor controlado bien por qué estas cosas están pendientes por ahí también ha llegado a la pensa y lo que es muy importante es que ya yo eso no ocurra a partir de un contexto es posible que lo haya ocurrido nunca en este caso pero como circula simplemente lo menciono para que eso no ocurra para que eso no ocurra el tema de la extensión y la limpieza pregunto la cantidad de luminarios no la pone yo no sé si es un periodista que lleva a los años pero le haremos que ya lo comentamos y es un tema que también no hay que saber si la cantidad de luminarios es un periodista que luego no puede aclararlo y luego el tema que empieza que eso es conmata a una empresa y que hay mucho más y tal si hay claro supongo que será muy difícil poner pataleras o poner prevenil en fin será muy difícil pero me lo contesto un poco para ver si en este tema hay un crey que hablásemos de si fuera posible establecer organismos para que no no hubiera tanto trabajo porque realmente se controlará un poco este tema y luego el punto 8 he visto que se han clarificado más controles de la polémia de diferentes grupos no sé si son controles de la polémia y el producto de drogas porque eso no es un íntimo en el momento igual si no se ha puesto pero está contentado me gustaría también que eso se ciro y luego me gustaría hacer una última función yo creo que ya que este no sé cuántos no sé cuántas más otras vamos a tener a ver al otro el tiempo pero supongo que muchas yo sé que creo que habría que elaborar un código de buenas clases un código de dualidad y que para el concepto hubiese una serie de paneles ya establecido una serie de paneles que los discusen por mínimas problemas de dualidad ¿no? ha llegado a un pueblo compórtate no sé cosas básicas ¿no? consume moderadamente controla el ruido evitar o sea cosas básicas de dualidad en grandes concentraciones compuestas que producen avanzado pues tres o cuatro paneles en puntos clave e incluso si hay un sucesivo se pone la pantalla extra que queréis poner y tal pues en esa pantalla pauladamente que vayan saliendo cosas básicas que yo creo que tanto vosotros como vosotros compartimos pues de lo que he dicho ¿no? consume moderadamente no comentes tal y pam 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 básicamente esas serían las aportaciones que yo tengo para eso hay una última pregunta bien este tema que es un patrón que pone aportación de conseguiría y dice a fecha de hoy no se sabe me gustaría esa fecha de hoy si se sabe cuáles son las aportaciones de conseguiría ¿vale? eso es todo muchas gracias el grupo de vista gracias bueno pues el grupo de vista convoca este freno ordinario por primera vez desde que estamos en el gobierno en la oposición porque nos llega quizás de particulares y de bares dejándose de que se va a montar una disco móvil en la entrada del pueblo y se va a poner par este es el motivo de convocar el tema con el amigo o sea a mí lo primero me gustaría que te den claro que en ningún momento que el grupo socialista se ha opuesto a que este disco móvil se mueve en ningún momento si tienen alguna duda o a otra duda que me diga a mí algún portugal o el alcalde si yo como portavoz del grupo socialista en algún momento me he opuesto a la disco móvil a nosotros nos llegan las vejas lo comentamos izquierdo queda y el PSOE nos llega porque el sitio no es el adecuado no como que nos se maneja y entonces decidimos directamente solicitar un pleno para que se nos den cuenta de que acuerdos ha tomado este ayuntamiento yo no es la primera vez que en pleno digo que esto no teníamos que entender si el ayuntamiento fuese inteligente nos reuniría por tiempo suficiente nos tendría a comunión y si luego hay problemas nunca podríamos utilizar ese tema como un arma política porque la habíamos adoptado entre todos entonces en base a lo mismo aligarnos a nosotros las fechas solicitamos un pleno extraordinario para que se nos dé y leo bien el punto porque es muy importante este punto de hecho no se va a votar también es verdad que aunque lo tuvieramos que votar somos 6 contra 7 y cualquier acuerdo que el equipo de gobierno tome se va a aprobar con lo cual que nosotros eche la culpa a la oposición de que la discomodil no se desmonta porque nosotros hayamos protestado por la discomodil porque es mentira mentira y eso es sobre todo lo que me gustaría que esto es mentira que los grupos que la oposición nos hemos opuesto a la discomodil el único comentario que yo he instalado para el día que ya habíamos presentado este pleno es ¿habéis pensado la medida de seguridad de que esta discomodil se haga la pacha de la seguridad pública? ese fue el único comentario este pleno se hace para que se mantienen cuentas de los acuerdos tomados y el conflicto viene porque desde hace dos meses este equipo de gobierno decide que solamente se monten barras cada bar en su terraza porque yo tuve ocasión de llamar al ayuntamiento para informarme para afirmar de la cafetería de la universidad laboral que quería montar barra o algo aquí y se me pasó con el retén me informó una funcionaria de que solamente podía montar barras o venta de recanillos aquellos bares que tenías en su terraza y en su terraza se ha tenido reunión con barras y restaurantes se les informa en este sentido y el conflicto viene de que después el abogado autoriza montar una barra en la plaza de la segunda de Conecta nosotros entendemos que discomobiles se han montado todos los años o sea casi todos los años creo que el año se han montado pero todos los años se han montado espectáculos este tipo de gobierno lleva localizando este sentido siete mundiales y organiza han habido discomobiles en distintos puntos del pueblo han habido espectáculos en distintos puntos del pueblo indicar lo que se le dieron el conflicto ha surgido entre los Jales y el equipo del gobierno por dar unas instrucciones hoy y mañana saltarnos en las instrucciones que quede claro que ese es el conflicto en ningún momento el grupo se ha opuesto a que se monte la discomobile el lugar sí que lo hemos posicionado pero a que se monte la discomobile no y eso me gustaría que quede bien claro yo pregunto al alcalde que nos explique si efectivamente se dan unas instrucciones primero y luego el alcalde autoriza en otro sentido monta una barra de barra entendemos que no es ético y que no está bien que se nos eche la culpa a la oposición para tapar un conflicto interno que tienen ustedes de comunicación entiendo yo porque se ha dicho una cosa y la parte que dice la candidatura y pedimos por ello que a partir de este mundial se haga una ordenanza municipal que se caiga al pleno que se consite las asociaciones barrios restaurantes y todos aquellos colectivos afectados que se haga una ordenanza municipal expresamente para los mundiales que se aprueben y que todos los monos se juntan y estos problemas se invitarían si en esa ordenanza municipal se decide quién monta barra quién no monta dónde se monta si se pueden montar mis comunes o no que no entiendo que sí que nada lo prohíbe pues eso que se apruebe y se haga una ordenanza municipal se aprueba y todos los años de mundial tenemos que se levantar si llega otro tipo de gobierno que quiere cambiar que la verdad hacemos y se deba crear pero aquí nosotros este año a nosotros a raíz de esta convocatoria la que además de pedir información sobre las gestiones realizadas por propietarios de bares de agentes y restaurantes pedíamos información sobre seguridad y es la primera vez que se nos entrega el acta de la Junta de Seguridad donde nos enteramos de qué calle se van de qué entrada se van a atajar de que efectivamente sólo van a autorizar la venta de alimentos y vecinas a los locales legalmente establecidos de la población y además nos enteramos de que zonas de ocio son la zona reservada en la plaza de la Seguridad de Pública para las gestiones musicales o sea que ustedes cuando elaboran las normas del ayuntamiento ya tienen en mente que las actuaciones musicales se van a atajar de la Seguridad de Pública el problema el problema no es la descomodil el problema es la barra y el complejal de unas instituciones y el alcalde de otras esa es la solución de ese grupo pero sobre todo lo que nos componga el freno para que quede claro que nosotros en ningún momento nos hemos opuesto a que la descomodil se monte el conflicto es el sitio y el conflicto para el estimo de gobierno es si se monta barra o no se monta bueno muchas gracias para el momento lo que estaré yo si el señor tiene una otra relación al resto de la historia pues le doy la palabra porque como me hubieran dicho antes ya yo estoy en el caso de los restaurantes estuvo él y bueno se nos va a hablar sobre el tema después completaremos algunas preguntas que ha hecho la la presencia que son más que ver con las cosas generales pero para aclarar el tema de la discomodil barra con barra y las organizaciones que ha hecho uno y las organizaciones que ha hecho otro aquí no hay ningún cambio de criterio ni ninguna distancia entre ningún concejal y el alcance como cada año se entiende a menos con los bares y los bares que en principio la misma norma que se llevan adquiriendo desde los últimos años que algunos cumplen y otros no cumplen algunos necesitan más algunos necesitan menos y eso es lo que se vive en esta reunión yo casualmente antes de concebar la reunión le digo que a este dictamiento habían venido muchas empresas de fuera muchas cinco seis empresas de fuera de Chester con la inscripción de montados un tipo de espectáculo que lo financiaban con barra vista la experiencia de desafinadores el tipo de gobierno tiene claro que no quiere calcar ese tipo de actividades porque ya hay empresas en la localidad que hacen desafinidad por lo que tenemos que lo haga en la empresa de Chester que no empiezan a recuperar en ese sentido yo contesto a las empresas que han venido de otros municipios que no se han se han hecho en casa de montada y que no se han hecho en la empresa que se han hecho en la empresa porque ha conflicto con los vecinos que ha conflicto con los comercios del municipio que encuentran no se van a dar a las otras administraciones el concejal ha sido tratada a la a la que tiene con que no se han hecho los restaurantes y en el municipio la bonita que no se han hecho bien que no se han hecho y prestado previamente hay una iniciativa por parte de dos portales de Chester que planear para un consultorado a la que no se han hecho en el municipio parece una iniciativa a dar un arbre y que por fin hay un de Chester que se va a decidir a montar porque durante todos estos años se van a montar una gente fuera de la cultura con lo cual yo les digo que la misma la idea pero que la tienen de puntos en el evento sin dos personas que la entregan la misma cosa luego no tiene una hora de llegar a otro o de tres con lo cual ellos tienen que encarcelar dos únicas propuestas que han llegado a la un por parte de la gente que se fuera en el sitio en el sitio es el sitio más grande el espacio más grande que hay es el espacio más visible y el espacio único que ahora se ya no se tiene remotos o se multiplicará a otras cosas en el sitio y en el sitio pues eso es lo que se está hablando con ellos además una ventaja cualquier montaje que nos se realiza en fiestas y más menos de fiestas es complicado y difícilmente de la ventaja por una cuestión técnica de los documentos papeles o técnico capacidad todo eso está muy regulado las empresas que vienen lo tienen todo pero o no aportan garantías o no aportan avales o no tienen un seguro de responsabilidad civil como requiere la instalación o no tiene el proyecto técnico como un alegrador que la gran institución y los requisitos el proyecto que presentaba a gente realmente contaba con todos esos requisitos lo cual cuando hay una gran seguridad se impuso mucha gente se pide estar tranquilos porque se puede caminar bien y poder tener una información en condiciones cosa que como lo damos no es sentido el problema es cuando algunos bares se enteran de esta iniciativa y bueno pues en la memoria manifiestan su descontento igual que lo manifiestan a los partidos de la oposición me lo manifiestan a mí yo tengo un argumento con ellos pero previamente recibo un registro de debate de los partidos de la oposición solicitando un ordeno extraordinario hoy el tema está resuelto y el resultado es el que es entiendo que tenía que convocar nuestro ordinario para solicitar información y para tener en las torres de la humanidad secundaria y desde luego un próximo que es algo que es como más un ordeno extraordinario porque hoy el primer peligro era que este pleno se estuviera lleno de todos los barcos de chiste indignados e maldizados de los contentos pero bueno en cualquier caso pues luego era exacta inversión y yo asumir el en cualquier caso aunque en cualquier día no recibió información en cuanto llegan a Texas un sábado de la mañana con el teléfono me llamó y me dijo David ¿qué pasa con esto? Y he dicho a mí y han llegado viejas de bares que no voy a tener una reunión con ellos cuando tengo una reunión con ellos pues te dije como me quedo porque no me dijo no me ha manifestado nada directamente a mí pero yo estaba en el infierno y los otros que en el infierno se habían dicho eso es otra dificultad y por lo tanto no me ha manifestado la noticia que tengo es la noticia de los extraordinarios que la noticia lo redujo por la noticia de cada y la noticia la noticia que tenemos en la noticia de los extraordinarios porque no podría haber la noticia de la noticia de la noticia que lo diga y que pasa con esto con la noticia y que está con la noticia de la noticia pero bueno en cualquier caso como lo solicitan el ayuntamiento lo coloca y no tiene ningún problema que a mí no voy a decir una cosa este año pero pero años anteriores miembros del grupo socialista han ido a reuniones con asociaciones no sé si como van a estar bien este año no ha cumplido o sea no sé a no ser el año inferior tampoco no hay más que yo yo en esta entidad que no estoy trabajando en cualquier caso son los comunistas en el caso de un público o en la que sí que está más actualizada en la segunda seguridad porque es un organismo que está tanto se porque está en un cuento participando por los institutos de seguridad de Estado hay un poco la noticia que a las dos que pasan sus otras reuniones se podría asistir y lo tengo ya para mantener el método en cualquier caso he manifestado aquí los argumentos a favor de el homenaje de esa discomunidad que yo vi en el momento se me planteó tal cual se lo traba a todos los propietarios de los 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 todo lo que he dicho el equipo de una manera era y por qué me decía una agencia negra nadie ninguno tocara los 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 Yo, argentino, con una pregunta sensata, le di un cuerpo, en un sitio que no me acuerdo, pero en un sitio, en un sitio que no me acuerdo, pero en un sitio, en un sitio que no me acuerdo, nadie más había visto una palabra. Bueno, tengo la opinión por los bares y los bares y los bares, y bueno, se sacaban atrás de todo tipo, que si habitación, que si por qué algunos y otros no, por qué ahí en otro sitio, en un sitio que no me preguntaron, que es arte de todo tipo, yo os planteé que si no había visto un pedagogía, que quería estar, también, porque está, no es una cosa exclusiva, no es una cosa cerrada, es un votado, que es un dinero, y entre la gente que participe, se divide en los gastos que tengan, y toda la gente que participe económicamente, a través de esos datos, puede participar en el evento. En principio, en el evento, en el evento, en el evento, en el evento, que no me preguntaba, yo creo que más bien era eso, lo que, en cierto sentido, podría llegar a indicar el desarrollo de la producción en su local durante la semana, pero, bueno, en cualquier caso, en un ambiente concentrado, o la mayoría de gente o como hemos estado en un gran desacuerdo en el momento que no reclamaríamos y debemos saber que lo podemos posteriormente a respecto al final este contacto no se va a realizar no se va a realizar porque ni el pensamiento ni quien lo propone quiere hacer algo que vaya a implementar el proyecto de bares o voluntades o tendrían como crear de bares yo creo que y como he dicho ya lo que he dicho vosotros pero es algo que ya se habló también la cantidad de las fechas y las que ha sucedido en el resto se ha quedado mucho más con la menor con lo cual había que decidir algo para que se va a dejar otras subvenciones que a la misma semana tuvieron algún local planteando otra ubicación pero por la definitiva por el grupo y por comunidades que han ido desarrollando las cosas y por la botella que es el 20 horas y el sistema de seguridad o ese tipo de proyección yo creo que yo creo que el consenso común de la mayoría de los comunidades y de los locales fue que esto no hay que dejarlo para el 20 octubre esto hay que hablarlo antes pero en principio esta actividad es una actividad especial como se puede no significa que ningún bar para robar su actividad a un sitio que no tiene la oportunidad ni nada como se venía realizando múltiples comunicaciones que la policía que era un medio y no recordar y si se lo recorden los padres es que cuando llegue el tratamiento en cada abajo en el centro sobre todo la zona de la bacteria que mandaba la bacteria en el gobierno de la pandemia por eso precisamente porque los padres que se van a manifestar un desuncito con esa forma de la igual que se tiene un desuncito a lo largo de los años precisamente por eso se como hay unas medidas que se tomaron para que solo se dedican a la sensibilidad y realmente de la licencia esto no tiene nada que ver con las licencias que tienen ya no concedidas son permisos especiales en zonas de comunión pública que se pueden realizar en los fines de semana de la bacteria que se pueden realizar en las licencias que se pueden realizar en los otros repito que era era un buen proyecto hecho por gente de aquí que hubiese tenido mucho de éxito sin ninguna y que definitivamente por no un conflicto mayor entre los padres de la chiste que tenemos para realizar esperamos que la gente viene y que la gente se pueda hablar antes todas las personas que participen una es hacerlo como si se no estén en el cliente pero bueno al final no no va a ser la verdad respecto a que la gente no va a ser Yo, indirectamente, no he hecho la punta para la resolución. Desde luego, la actitud de la resolución en este tema, no hay un absoluto, porque como he dicho antes, con una llamada de presionismo, se hubiera podido experimentar el mismo tema, pero no se nos siga, porque no se nos importa. Ahora mismo, apenas, varias veces durante el año hemos traído una fase a este pleno, pero, muchas veces, en los estudiantes, estamos hablando de mucha organización, estamos poniendo muchas normas, lo que pasa es que, no sé si la figura de la ordenanza sería la mejor, pero, bueno, habría que hacer algo para que este tipo de actividades estén en el mismo tema de la verdad. Respecto a las preguntas, ¿qué hay que ir conmigo? Gracias. 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 Y pedimos que se nos den cuenta de las gestiones realizadas por bares, cafeterías y restaurantes. En ningún momento estamos cuestionando la descomodión. Lo repito porque quiero que quede plena. ¿Vale? Esto es lo que nosotros hacemos en el periodo, en el martes. Hay tiempo suficiente para convocar este pleno lunes o martes y se decide convocar las miertas. Por alguna razón. Por alguna razón será. Cuando además nosotros facilitamos que si ya se ha tomado una decisión que contenta la mayoría, se anulina. Y decimos a un lado, ¿eh? No había por qué estar aquí perdiendo el tiempo todos. Pero aquí ha ocurrido lo siguiente. Se toma una decisión unilateral ante las fechas, no de la oposición, sino de los bares, se toma la decisión bancaria y ahora se justifica en los grupos de la oposición. Aunque nosotros hubiésemos estado radicalmente en contra de que se mueve una discomodión porque no nos dice la música o no nos dice el tema, ustedes son siete. ¿Desde cuándo se toma tan en cuenta la opinión de la música? Nunca. Eso no es así. Por favor, que quede dentro de ese tema porque nosotros en contra de que se mueve una discomodión en la localidad, nunca hemos estado. Yo cuestioné el sitio. Y no solo porque puede ser que sea mercadero y consumir nada en el negocio, sino porque pienso que se podría colapsar la seguridad del pueblo. Por ahí van a entrar el 80% del pueblo a las motos. Si las motos ven una discomodión nada más entrar al pueblo, aparta por la zona y esa calle, esa calle de dos carreteras sería un nivel de la gente. Y se podría colapsar. Y se podría colapsar. Esa es el único motivo que nosotros nos mueve. En los dos comunidades anteriores, el profesor Romero efectivamente nos invitó a las reuniones con las asociaciones. En los dos comunidades anteriores, se consultaba lo del apartamento, lo del camping, y podía supinar, pero junto pelota, y la de verdad organización de este tema. ¿No es la voluntad? ¿No es la voluntad? ¿No es la voluntad? ¿Vale? Bueno, ¿no? Formamos parte del ayuntamiento. Y si se quisiera, se podría colapsar con nuestra opinión. Porque más vale 13 opiniones que sienten siempre que el resultado será más consensuado y más consensuado. Esa es nuestra reflexión. De que no se va a hacer, esa decisión se ha de tomar únicamente. ¿Y qué la ha tomado? Claro, supongo. Contando con la opinión de toda la gente que está en el campo, y acordando con todos, y no me ha hecho lo que queremos en el campo. Claro que es bastante. Es que toma la decisión de que se ha disponido en el campo. ¿Eh? En el campo, en el campo, en el campo, en el campo. Sí, sí, claro. Es que luego salimos de aquí y se dicen cosas que no son. Y a mí me gusta que esto se debata en pleno. Por eso lo comentamos. ¿Vale? Pues sí. Vale, muchas gracias. Bueno, yo lo comento que estaba, lo que ocurrió la oposición de la Comunicidad, que no había dado nada, no había dado nada, y no estaba totalmente de acuerdo. Pero lo cierto es que ningún año había visto móvil y ningún año se ha convocado un alto ordenario. Este año pasó el que tenéis como presidente de la Comunicidad, este año convocáis un alto ordenario. No son las prioridades, pero yo le digo que se podía. Viendo como estaba el ambiente y con la perspectiva que tenéis, porque no es que lo convocáis del partido, porque tenéis que fuera antes del mundial. Que, en realidad, antes de convocarlo, ya estaba el tema avanzado, prácticamente. Pero nosotros tenéis pleno y eso es lo que dice y lo que no somos. Ahora, vamos a ver ese momento, pero el resultado final que ha habido después de todo esto, con la contraposición de vuestro tema, es que había una iniciativa local, que iba a ser una buena idea y que iba a conseguir. No solo a... Yo, por supuesto, que tenéis, no, 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 que tenéis, no. Y, por supuesto, que tenéis, no, que tenéis, no, que tenéis, no, que tenéis. No, no, que tenéis, no, que tenéis, no, que tenéis. Gracias. Gracias.